Hola hermano youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, en este corto video les voy a enseñar un screenshot o una captura de pantalla en su Samsung Galaxy S6 este teléfono cuenta con dos formas de hacer una captura de pantalla la típica, dejando hundido el botón de home y el de power a la vez de esta manera, los presionamos a la vez listo, ahí se hizo una pequeña captura de pantalla vamos a ver si se alcanza a escuchar normalmente hace un sonido de obturador ahí tenemos dos capturas de pantalla y la otra forma es de la siguiente manera deslizando nuestra mano de derecha a izquierda sobre la pantalla de esta forma en el caso de que de esta forma no les funcione es porque tiene esta función desactivada empezamos aquí por notificaciones tuerquita de configuración y bajamos donde está la opción que dice movimientos movimientos esta que voy aquí a hacer zoom movimientos y gestos ingresamos a ella y en este menú tenemos las cuatro opciones que tienen que ver con movimientos y gestos y la cuarta se llama deslizar para capturar que por defecto está activada pero puede ser el caso que alguien se la haya desactivado o ustedes las hayan desactivado sin saber eso fue todo por este video muchas gracias por ver mi video y no olviden suscribirse a mi canal y dejarme preguntas comentarios o sugerencias gracias y no olviden suscribirse a mi canal Gracias.